Sí, muy buena, que es bueno que hagan esta iniciativa para los niños, para que vean un poco de cultura y compartan con todos los demás niños también acá, ver más gente, es como entretenido y cambia un poquito lo que estamos pasando ahora en este momento. Daniel, me parece súper interesante que estén haciendo todo eso y divertido igual para que puedan compartir los niños, para que salgan, porque con todo el ensigarro igual, y que le den también la oportunidad a los emprendedores de estar aquí también, eso es importante. Me parece muy bien, muy bonita, buena para los niños, con hartas posibilidades de actividades, música, pintura, cuentacuentos, agradecida de la actividad para los chicos. Florencia Noya, es la primera vez que vengo en realidad, y me gustó traer a mi hijo porque igual es chiquitita y recién está aprendiendo, así que me gustó mucho lo que está haciendo la chica, lo que está contando, súper interesante. Bueno, ella igual todavía es muy chiquita, no entiende mucho, pero yo pienso que para los niños es fundamental, porque aprenden muchas cosas, casi está dando la oportunidad que lean, que dibujen, súper creativo para los niños más que nada. Bueno, el objetivo es realizar diferentes actividades, no solamente por lo que fue el 8 de agosto como conmemoración del Día del Niño y de la Niña, sino más bien generar una reflexión a través de actividades lúdicas, pero que también inviten a pensar que los niños y las niñas también están en el centro de nuestra actividad, que tienen que ser parte, digamos, de lo que dirija a la actividad pública del municipio, y además la invitación a reflexionar también sobre los derechos, sobre los derechos que nosotros como adultos y adultos, y también encargados de los niños y de las niñas, cuidadores de los niños y de las niñas, tengamos que tener a bien para su cuidado y para que el día de mañana las generaciones sean siempre mucho mejor que las de nosotros. Y proveerle no solamente buenos materiales, buena educación, buena salud, sino también un buen vivir y el derecho, por supuesto, a la ciudad, para los niños y las niñas también. Yo creo que la invitación es siempre a cuidarnos. El virus, el COVID-19, no se ha ido, hay diferentes variables que siguen llegando, por lo tanto, tenemos que volver a la vida que teníamos antes, tenemos que cuidar de nuestra salud mental, tenemos que ir avanzando por volver a encontrarnos en el espacio público, pero siempre cuidándonos, siempre con un buen lavado de manos, siempre guardándola a distancia social. Por eso estas actividades son justamente en el espacio público, donde tenemos la posibilidad de tener mayores aforos y mayor siempre distancia social. Sí, estamos en medio del cambio estacionario, ayer día sábado llovió, todos estuvimos en nuestras casas, observando la lluvia, que también es muy bienvenida, porque estamos en un periodo de crisis hídrica, pero hoy día que ha salido el sol, la invitación es que a todas las personas vengan a las actividades y que estén al pendiente, porque la actividad es para los niños, para las niñas, para la juventud, y también para los adultos mayores en un pequeño futuro más adelante, van a ser en el centro de la ciudad, pero también en sus cerros. Gracias. 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 distancia, no se tienen que subir, se ponen por ahí y yo se los cuento. ¡Vale! Y yo, dejo, y llega girando a otro lugar por los copillos. Y ahora, ¿cómo se han pensado? ¿Por qué los copillos crecen en lo alto? Y miraron hacia arriba y vieron que las lamparitas se habían convertido en ver flores. ¿Qué flores serán? ¡Una tierra falsa! ¡Hazlo una trampa en un hoyo! ¡Mil confesos porque toda la comunidad había logrado de hacer al grupo! ¡O sea! ¡No es todo el mudra y no me alcanza me las van a pagar son mezquinos que se abre rápido que ya puede llegar vienen cántaros que se puede enojar manos arriba manos arriba con mucho miedo tenemos ahora ¡Manos! Cuidado que viene el brujo ¡Ay, ay, ay! ¿Ustedes contenten ya? Cuidado que viene el brujo por el problema pero cuál podría ser el problema ¿Qué amiga? Dime un muday así y se fue a dormir profundamente y entonces lo dejaban afuera de sus rucas lleno del delicioso muday de esta chichita y saben qué cuando caía la noche salía la luz atentos cuando iba a venir el brujo manos arriba a ver estamos atentos sí manos arriba ¿es qué pasa? y ahora nos golpeamos sobre las piernas así eso y ahora cuando yo diga un, dos, tres todo claro estaba súper borracho y esa sensación le encantaba al brujo ahora le voy a preguntar a los papás ¿alguno? Buenísimo y entonces el brujo encornaba los ojos y buscaba dónde estaban sus lamparinas que si uno toma mucho de esto ¿cómo quedará? en el volcán vivía un malvado brujo y el brujo cada tanto bajaba a molestar al pueblo a los hombres mujeres y niños pero todos sabían que es más frío que acá ¿verdad? y aquí vivía el lonco el jefe junto a su mujer al otro lado estaban las mujeres que se preocupaban de el sembradío de papas las papas iban a alimentar al pueblo durante todo ¿alguien sabe qué pueblo vive ya al sur de nuestro país como en la novena región? ¿alguien podrá saber? ¿qué pueblo será? para que estemos cómodos para poder escuchar acá mira acá falta una sillita le prenspeza la rueda porque es alrededor de este vestuario ¿ya? y son dos historias de pueblos originarios entonces ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿estamos listos? un perro para estar ¿cuenta cuenta cuento niños ¡Claro! ¡Le ponemos un poquito! ¡Hola! Bienvenidos a todos ¡A la semana! ¡Ah! ¡A la semana! Espérate, ya está para eso Comienzo a favor ¡Claro! ¡Carga tu córtex! ¡Por favor! ¡No quiero romper! ¡Bes! ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 ¡Lleva! ¡Claro relleno! ¡Vamos! ¡Pues por acá por favor Pueda de arte! ¡Y ese formato! ¡Ja, ja, ja! Estudié bowling! ¡Estudié! ¡La casa! ¡Nos vemos! ¡ consideremos! ¡Estudié! ¡Estudié! ¡Los vemos! ¡Estudié! ¡Estudié! Todos los niños y todas las niñas a participar del Cuenta Cuentos con Vicky Silva. ¿Cuánto va a quedar blanco? Y todo lo demás va a quedar negro cuando lo haces. O sea, todo lo que yo marque va a quedar blanco y todo el resto negro. Exacto. Esa es mi godé. Siete años. El mundo básico. No, 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 no. Y ahora ya... No, 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 no. No, no, ni nada, no, no, no. No sé si a ti lo vas a quedar blanco, No, 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 yo lo voy a quedar la unidad. No se ha gustado muy bien, pero ha sido bueno. Mira, aquí saltaba en una parte. ¿En serio? Sí, la fuente. No hay nadie de gente. Sí, la fuente del puente. Sí, la fuente del puente de todos los que tienen en todo porque no hay la fuente de tu puente. No, la fuente de tu puente. Sí, ahí es. ¿Está guiado? ¡Guau! ¡Está guiado en la riqueza! el tema de que en Santiago son artistas abominados y la gente va a tener y la gente va a tener